El globo de nieve Es al menos parcialmente animado De todos modos, cuando el objeto es observado por múltiples personas, no hay movimiento aparente a excepción de la ventisca SCP-251 no se ha movido desde su llegada al lugar, 19, pero los copos no han cesado de caer Las escenas representadas en SCP-251 son extremadamente violentas o mórbidas, y en alguna ocasión fantásticas, pero normalmente representan una brutalidad más realista Todos aquellos que han estado a solas con SCP-251 durante algún tiempo han sufrido más tarde episodios de extrema violencia, xenofobia y estrés emocional Ahora mismo se representarán tres fotos como ejemplos La primera fotografía se tomó en el 2 de julio de 1997 En esta imagen se puede contemplar una escena donde dos individuos, varones, de edad mayor se encuentran en lo que parece ser un bosque Donde por lo que parece llevan consigo tres niños a un pozo donde planean asesinarlos El primer niño se encuentra a punto de ser arrojado al pozo por uno de los individuos El segundo niño se encuentra afuera del pozo intentando no caer en este sujetándose de los ladrillos de este El tercer niño parece ser una niña, parece ser la más menor de los tres niños Esta se encuentra sujetada por uno de los hombres mientras esta mira como maltratan a los otros dos niños Esto es todo lo que podemos mostrar de esta escena La segunda fotografía es del 25 de noviembre de 1993 En esta se puede contemplar una escena donde unos dos individuos vistiendo con abrigos azules Sontienen un arma apuntándole a la cabeza a un sujeto mientras este está de rodillas Por lo que se ve en esta escena par se demostrar que los dos individuos de azul planean asesinar al sujeto Y esconder su cuerpo debajo de unas pilas de nieve La tercera fotografía fue tomada en 13 de octubre de 2001 En esta escena de fantasía perturbadora se puede observar como un sujeto de edad mayor y un menor de edad Son atacados por lo que parece ser una criatura arácnida gigante que habitaba en las montañas No se identifica que a qué clase puede pertenecer el arácnido Pero por lo que se ve parece tener un cuerpo pequeño pero patas gigantes Llegando tal vez a medir más de cuatro pies si este existiera en la vida real En cuanto a los individuos, el menor de edad parece haber sido capturado por el ser arácnido Mientras este lo sostiene con sus colmillos y el sujeto mayor de edad huye de la criatura cargando consigo un maletín de color rojo SCP-251 debe estar guardado en un contenedor cerrada en todo momento Nadie debe entrar en el contenedor solo Si se descubre que alguien ha estado a solas en la cámara durante cualquier periodo de tiempo Debe ser tratado como un hostil violento Y ser eliminado inmediatamente el contenedor debe estar escoltado por personal armado en todo momento Y los guardias no deben dejar que nadie, independientemente del nivel de autorización Mueva el objeto o esté a solas con él Como información extra es normal escuchar sonidos de gritos, disparos y fuego provenientes del interior del contenedor Mueva el objeto o esté a solas con él Mueva el objeto o esté a solas con él